Un saludo a nuestra hermosa hinchada, hoy estamos aquí desde la tienda renovada de los bajos del estadio Tribuna Norte, está quedando muy hermosa con nuestra nueva indumentaria Adidas, hoy estamos aquí para dar un reporte de lo que va a acontecer en los próximos días con nuestro hermoso equipo. Lastimosamente las gestiones realizadas para disputar dos de los encuentros de Copa Sudamericana en el Atanasio Girardot no han llegado a buen término, dado a que dos eventos de ciudad, dos conciertos cuyas fechas estaban separadas desde hace mucho tiempo, no es posible correrlos, no es posible tener más tiempo para su preparación, lo cual nos ha generado que debamos competir en otra ciudad, debemos irnos para la ciudad de Pereira, ya algo habíamos avanzado, vamos a tener los tres partidos locales, el primero va a ser en el Atanasio, vamos a pedirle a nuestra hermosa hinchada que ese partido lo llenemos, estemos muy bien acompañados para todas aquellas personas que no vayan a poder viajar a la ciudad de Pereira, es difícil el día, día en semana, día laboral, pero bueno, queremos llamar a la cordura de todos nuestros hinchas, no es culpa del INDER, no es culpa de la alcaldía, ni mucho menos de los artistas, son eventos de ciudad, hoy nos tocó a nosotros, vamos a tomarlo con altura, con tranquilidad, vamos a hacer una logística importante para la ciudad de Pereira, por eso hoy me acompaña nuestro coordinador de logística y seguridad, quien nos va a ayudar a determinar todos los pasos que vamos a tener para estos dos encuentros. Wilder, muchas gracias por acompañarnos, contemos a nuestra hermosa hinchada qué va a acontecer en los próximos días. Bueno, presidente, muchísimas gracias por la invitación, lo importante de nosotros es invitar a la hinchada que nos acompañe en estos partidos que vamos a tener por fuera, que también es importante que ellos entiendan que hay unos motivos que nos obligaron a jugar en la ciudad de Pereira, que nos recibió de muy buena manera presidente, pero que también buscamos alternativas en la ciudad de Medellín, en los municipios cercanos del área metropolitana, pero no encontramos esa alternativa por diferentes circunstancias que nos obligaban el manal de competiciones de la CONMEBOL y específicamente de la Copa Sudamericana. Entonces, para entender un poquito, tenemos que decir que nosotros nos tenemos que regir a ese reglamento y empezar a hacer unos descartes de los escenarios posibles que íbamos a tener y que no podemos, en los que no podamos utilizar y no podemos jugar. Por ejemplo, en Vigado hicimos un esfuerzo presidente importante, miramos la alternativa de la iluminación que en estos momentos no está adecuada y no podemos cumplir con ese requisito para estar allí. Son 350 luxes que tiene actualmente el Polideportivo Sur de Envigado y la exigencia por reglamento es de 1.200. Estamos muy lejos. Estamos muy lejos. Buscamos la alternativa, buscamos la manera presidente con expertos de llegar, complementar, de llegar y no pudimos. Entonces, porque es muy difícil tecnológicamente. Por ese motivo descartamos el municipio de Envigado, el Estadio Polideportivo Sur. Vimos también de buena manera el Estadio de Itaires presidente, pero este, aunque tiene buenas condiciones en los camerinos, fue remodelado para el tema de Copa América, la cancha también es aceptable. La dificultad se presentó presidente en el aforo. Nos quedamos por 800 aficionados que nos permite el reglamento. El reglamento dice debemos tener un aforo de 10.000 personas en el estadio que vamos a utilizar como mínimo. Nos quedamos con 9.200. Eso nos imposibilitó jugar allí. Y buscamos otras alternativas porque el ideal de la institución era no movernos del área metropolitana, del oriente cercano, buscamos Río Negro. Pero hay otro condicionante del reglamento que es la altura. No podemos estar o no podemos jugar en una ciudad que tenga una altura superior al estadio base, es decir, a la ciudad de Medellín, el estadio Atanasio Girardot. Y Río Negro, pues lógicamente sube mucho la altura. Pasamos de 5.000, de 1.500 metros sobre el nivel del mar a 2.200. Entonces, eso también nos imposibilitó la jugada. Bueno, Wilder, contémosle a nuestra hermosa hinchada, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Cuál ha sido la disposición? ¿Qué términos de logística, de desplazamiento? ¿Qué vamos a decirle a nuestros hinchas? Bueno, el equipo tiene que hacer diferentes movimientos estratégicos casi que como un juego de ajedrez para poder cumplir con todos los compromisos que tiene en las diferentes competencias que vamos a tener, presidente. Tres competencias durante este semestre y tenemos ocho partidos en un mes. Entonces, eso nos obliga a tener logísticamente todo muy coordinado, esto desde la parte administrativa, pero también desde la parte deportiva, eso es muy importante. Entonces, vamos a tener que hacer muchos esfuerzos financieros y logísticos para podernos desplazar. Ok. Wilder, ¿qué hemos dispuesto en la ciudad de Pereira que conlleva irnos para Pereira? Bueno, primero el agradecimiento a la ciudad de Pereira por recibirnos, por aceptar nuestra petición de estar allá. Al presidente del Deportivo Pereira también por abrirnos las puertas de su casa, del estadio Hernán Ramírez Villegas. Y ya nos toca empezar a nosotros a solicitar los permisos a la Conmebol primero para el cambio de sede. Ya se hizo esa solicitud por la Conmebol que nos permitiera jugar en un estadio alterno, que cumpliera con esas condiciones que nos exige el manual de competiciones y además empezar a preparar todo. Y muy importante lo que vamos a hacer, presidente, con toda nuestra hinchada y es que en compañía de la Policía Nacional nos van a hacer el acompañamiento de grandes caravanas, porque esa es la idea, presidente, y quiero que usted nos cuente un poco de eso. Bueno, no nos queremos comprometer con nuestra hermosa hinchada, pero vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo por hacer una caravana de hinchas de Independiente Medellín con la cual podamos seguir derecho hasta la ciudad de Pereira. Esto no es confirmado. Vamos a empezar a hacer las gestiones para que las personas tengan un menor desplazamiento en tiempo y poder llegar, primero que todo, a tiempo al partido y, segundo, regresar. Estamos en esas gestiones. Vamos a ver cómo nos va. Es muy importante, presidente, hablar de ese acompañamiento que siempre nos ha prestado la Policía Nacional, que lo evidenciamos en el regreso de nosotros de la misma ciudad de Pereira hace poco que tuvimos un partido por la Liga Local y que, pues, lógicamente están muy dispuestos. Ya hemos conversado con algunos de esa posibilidad y la idea es invitar a los hinchas de Independiente Medellín a que nos acompañen, porque, pues, lógicamente nosotros vamos a ser locales en un partido internacional que es muy importante para nosotros en este mes que va a iniciar de abril. Otro aspecto importante es que queremos hacer un llamado a todos nuestros hermanos del eje cafetero. Hinchas de Manizales, de Pereira, de Armenia, personas que no son hinchas, pero que son personas de fútbol. Independiente Medellín va a ser Colombia en la Copa Sudamericana. Queremos sentir el calor de esta hermosa región del eje cafetero que nos acompañen. Obviamente, nuestros hinchas que van a dejar de Medellín, pero queremos también contar con muchas personas del eje cafetero de Manizales, de Pereira, de Armenia, de Tuluá, que sigan este hermoso equipo, que nos acompañen. Somos representación colombiana en Sudamérica y este va a ser un lindo espectáculo con un digno rival, primero internacional, luego recibiremos a 9 de octubre y queremos que nos acompañen. Y ya lo evidenciamos en este partido anterior que el equipo fue muy bien recibido por la hinchada de Pereira, un partido de la liga local que logramos ganar, pero que ellos nos recibieron de muy buena manera y nos trataron de muy buena manera, presidente. Independiente Medellín es bien recibido en Pereira y nuestros hinchas se han portado de un excelente manera. Creo que va a ser una linda oportunidad de nuevamente demostrar que podemos tener un fútbol en paz, sana convivencia y disfrutar del partido con hinchadas de diferentes colores. Presidente, para continuar con todo este periplo que va a tener el Independiente Medellín, entonces después de Barranca Bermeja vamos a jugar el partido por Copa Libertad Suramericana de local, vamos a jugar al fin de semana siguiente contra Unión Magdalena, vamos a esperar el rival de la Copa Bet Play, ahí vamos a esperar el rival para jugar también en condición de local y de inmediato viajar a Bucaramanga. Es otro partido importante donde vamos a tener la oportunidad de ir en vuelo charter para mejorar las condiciones, sobre todo de descanso del plantel profesional. Y ahí regresamos en vuelo charter también hacia la ciudad de Pereira, donde vamos a estar esos días antes del partido contra Internacional de Porto Alegre. Bueno, nos parece, hoy queremos dar con este breve resumen a nuestra hermosa hinchada, esto de las disposiciones logísticas y todo lo que la institución va a incurrir. Queremos un masivo acompañamiento, los que puedan ir a Pereira, magnífico. Yo desde hoy hago un llamado, debemos llenar el primer partido de Suramericana, queremos ver 43 mil personas en ese estadio, porque solamente vamos a disfrutar de local en esta primera fase un solo partido. Necesitamos hacer sentir al equipo acompañado, que empecemos a ganar el partido desde las tribunas con nuestra hermosa hinchada. Vienen unos partidos importantísimos para esta institución, muchos diría yo, estamos clasificados hoy por hoy a los ocho en esta fase de Sudamericana. Independiente Medellín este semestre va a ser protagonista en todos sus torneos y esperamos ese masivo acompañamiento. Queremos que nos entiendan un poco, vamos a tener dificultades, pero las estamos solucionando, estamos preparados, estamos trabajando de la mano todos en nuestra institución, cuerpo técnico, jugadores y la parte administrativa para que todo salga bien. Independiente Medellín va a salir de esta situación muy bien librado y con los triunfos que se merece esta hermosa hinchada.